Simeón Brito es un artesano que se descubre a sí mismo cuando se retira de la empresa donde trabajaba y se viene a Río Caribe, se establece nuevamente en su pueblo Me ausenté por unos años cuando vi que no tenía ningún resultado bueno, me retiré y de ahí fue que empecé a trabajar con la madera tengo como 20 años trabajando con la madera Sus trabajos son maravillosos y ha ganado premios a nivel nacional Me preguntan que si yo estuve en una escuela no, yo no tuve ninguna escuela yo por mi cuenta, a mí no me ha enseñado nadie bueno, el primer trabajo que yo hice fue este me puse a hacer ese hinchito entonces Aida, la esposa mía, le gustó mucho la pieza que a ella le gusta, esa no va a salir de aquí fíjate, yo hice eso así por matar tiempo y a esta gente le gustó eso ahí empecé yo con la máquina la máquina de molé yo pienso, por ejemplo, vamos a poner un tanque ya yo sé cómo se puede hacer un tanque pienso en una plancha ya yo sé cómo se puede hacer una plancha ya eso yo lo tengo aquí porque no es preciso tener asunto de mapa, de nada de eso bueno, hago toda clase de trabajo en madera por ejemplo, esos floreritos y esas cosas, eso lo hago yo y esas esculturas también, las hago yo yo vendía bastante, pero el asunto de la madera la madera está muy escasa y hay problemas para conseguir la madera la madera que yo tengo más es el cedro el pardillo, el apamate que esas son las maderas más suaves para trabajar porque usted sabe que yo no tengo herramientas competentes para trabajar esas maderas en la juventud ahorita estos trabajos no le gustan yo sé que no le gustan porque mira, aquí llega un muchacho él se queda allá y usted cree que se viene a si quiere hacerme una pregunta mira, ¿cómo usted hace esto? entonces yo no puedo llamar a ese muchacho a estarle dando clases obligados porque yo sé que no se va a concentrar en el trabajo tu trabajo de hacer muñequitos de hacer tacitas eso no le gusta Paulino Bosque es una tradición de Río Caribe Paulino Bosque ha vendido raspado toda su vida con una carreta tiene esa carreta tiene 80 años pero tiene yo creo que más de 50 años vendiendo raspado y el que no se ha comido el raspado de Paulino bueno, es porque no ha paladeado uno de los mejores del mundo un pescado que es completamente barato que antes se botaba es el bagre entonces inventaron hacer el sudado de bagre el bagre guisado se conseguía por lo menos el tajalí lo botaban el bagre lo botaban el cazón era un pescado de gente pobre entonces el pobre recurría al cazón